No en todo León se recibió con algarabía la llegada y presentación de Landon Donovan como jugador de la fiera, pues uno de los máximos símbolos del club, Antonio Tota Carvajal, catalogó a los mexicanos de agachones por aplaudir a un jugador que viene del retiro. Me molesta que lo haya contratado el León, pero como buenos mexicanos, siempre somos agachones, me molesta que se haya traído a esta persona. Lo siento por mis amigos, los señores directivos, los dueños del equipo, pero es lo que yo siento, nunca he sido hipócrita, tengo que decir lo que siento, me molesta que haya venido este jugador a engrosar las filas del León como es posible que se traiga un jugador que haya dejado de jugar año, año y medio. No lo entiendo, expresó la Tota ESPN. Mercadotecnia. Ojalá de resultados a los directivos del León que son mis amigos, agregó. A Carvajal, Donovan le cae mal por el tema de la rivalidad entre México y Estados Unidos. Fue una burla, yo siento orgullo de defender la puerta de México en tantos mundiales y si me molesta que seamos tan agachones y que nos importe un pito lo que digan de México, comentó. No me cae mal, me cae pésimo. Bienvenido todo aquel que venga a dejar escuela, viene ya acabado, caramba. Esta percepción de Donovan no cambiará para el esportero ni aunque sea campeón con el León. Nada. ¿Qué le debo a él? Nada, mi molestia está muy clara, si salió campeón jugó él solo o qué, agregó. La Tota es un emblema no solamente para el Club León, sino también para el fútbol mexicano, al ser hasta el momento el único azteca que ha participado en cinco copas del mundo. Claro que sí le aplaudiría, Rafael Márquez, porque es un jugador que ha dejado escuela, ha sido de los poquísimos jugadores que ha jugado en los mejores equipos del mundo, admiro a Rafa más allá del problema que tiene del que no me gustaría hablar, finalizó.